Nos reunimos con todas las intendencias, los intendentes, intendentas que firman convenios que habitualmente lo realizan, convenios escolares, provisión de insumos para la sanitización y la desinfección de las escuelas, alimentos escolares, transporte escolar, mantenimiento. Bueno, toda la logística necesaria, la inversión necesaria para que las escuelas estén en óptimas condiciones para un nuevo inicio del ciclo lectivo, en este caso el 2023, y el acompañamiento permanente de los gobiernos locales, de diferentes signos políticos, hay que destacar eso también, pero que nos reúne el compromiso de garantizar el derecho a la educación que tienen consagrados todos los reenegrinos y reenegrinas en nuestra provincia. En este caso, como dije recién, trabajando articuladamente con las intendencias y los gobiernos locales, comisiones de fomento, disponiendo todo lo necesario, desinfectando las escuelas, sanitizándolas, haciéndole el mantenimiento, las reparaciones menores que son necesarias, producto del uso intensivo que se realizó durante el ciclo lectivo 2022, con la recuperación de la presencialidad completa, y bueno, disponiendo todo, si bien el cierre del 2022 todos los establecimientos escolares terminaron funcionando sin ningún tipo de inconvenientes, bueno, en la puesta a punto para un nuevo inicio nos tomamos el mes de enero y febrero para realizar esas tareas, están los 15 consejos escolares trabajando con las empresas de mantenimiento contratadas, con los convenios con los municipios en marcha, como lo mencionábamos hoy en el discurso de apertura, y disponiendo todo para que los más de 750, los prácticamente 800 establecimientos educativos de la provincia estén en condiciones para el 27 de febrero cuando comienza prácticamente la totalidad de los establecimientos. Algunas escuelas, principalmente en la región sur, comienzan unos días antes porque tienen un receso invernal extendido, por lo tanto comienzan antes el ciclo lectivo, y disponiendo todo para que eso suceda. ¿Cuál es nuestro orgullo? El de ustedes y el nuestro. Y aquí tenemos intendentes e intendentas de todos los colores políticos. Nuestro orgullo es que en conjunto hemos logrado que no haya desnutrición en la provincia de Río Negro. No tenemos niños desnutridos. Donde encontramos un problema alimentario. Estamos en conjunto con todas las baterías del Estado, salud, educación, desarrollo humano, todos buscando atender esa problemática. Es lo que podemos mostrarle al país. No somos ricos porque la verdad es que no tenemos riquezas sobresalientes como a lo mejor otras regiones, pero administramos bien y sí sabemos priorizar una distribución, un equilibrio en todo el territorio provincial.